Soy de un pueblo que viene de lejos Más allá del principio del tiempo Y venimos cantando los besos Que cantaba mi abuelo Cantando a la tierra primero Luego cantando a mi padre en el cielo Luego canto a mis cuadros de abuelo Luego canto a mis sueños Para que no se apague esta caricia Que regala mi luz a la tierra Como el agua transforma la tierra Me transforma en amarte Cuando el fuego calienta la roca Y en el agua y descubre que es aire Yo descubro que soy la mirada La memoria de una familia Porque soy un viejo caminante Caminando un camino de estrellas En la tierra soy una semilla En el cielo unas raíces Soy de un pueblo que viene de lejos Más allá del principio del tiempo Más allá del principio del tiempo Más allá del tiempo Luego canto a mis sueños Para que no se apague esta caricia Que regala tu luz a la tierra Como el agua transforma la piedra Me transforma el amante Cuando el fuego calienta la roca Y en el agua hay deslumbre que sale Yo descubro que soy la mirada La memoria de una familia de luz, de almas Porque soy un viejo caminante Caminando un camino de estrella En la tierra soy una semilla En el cielo una raíz